Sin Querer Se han borrado entre esas hojas Tantas huellas de enamorados Y también sus bellas promesas Solo quedan unas hojas viejas Solo quedan unas hojas viejas Sin Querer Yo he llegado Al lugar Tan recordado El otoño con su tristeza Y en de un manto de melancolía Se han borrado entre esas hojas Tantas huellas de enamorados Y también sus bellas promesas Solo quedan unas hojas viejas Y también sus billas Y también sus heroines Tantas huellas de enamorados Y también sus callos Y también sus poemas Y también sus главas Tantas huellas de enamorados Y también suslassen Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar Hace más de una semana que estoy en mi nido sin poder volar Viento, dile a la lluvia que al final mi nido destruirá Yo estoy con mi compañera hace una semana sin poder volar Viento, viento, viento Yo estoy con mi compañera hace una semana sin poder volar Viento, dile a la lluvia, dile a la lluvia Yo estoy con mi compañera hace una semana sin poder volar Viento, dile a la lluvia que quiero 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 volar ¡Suscríbete! 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 Amor de los ojos tristes, te doy palabra de que quisiera llevarte al río Y a ver si el agua lava sus labios, que fueron míos, que fueron míos Amor de los ojos tristes, pero no hay agua que deje limpio como yo quiero Tu amor del alma te lo manchaste con otros besos, con otros besos Tienes los ojos tristes y tienes mirada de arrepentimiento Quieres algo decirme, mas luego te callas y miras al suelo Tienes los ojos tristes, quizás porque sabes que ya no hay remedio Decir que no te quise de nada me va de mi amor traicionero Amor de los ojos tristes, te doy palabra de que quisiera llevarte al río Y a ver si el agua lava sus labios, que fueron míos, que fueron míos Amor de los ojos tristes, pero no hay agua que deje limpio como yo quiero Tu amor del alma te lo manchaste con otros besos, con otros besos Amor de los ojos tristes, amor de los ojos tristes, te doy palabra de que quisiera llevarte al río Y a ver si el agua lava sus labios, que fueron míos, que fueron míos Amor de los ojos tristes, pero no hay agua que deje limpio como yo quiero Tu amor del alma te lo manchaste con otros besos, con otros besos Amor de los ojos tristes, no hay agua que deje limpio como yo quiero Mi amor, no he tenido valor para decirte esto cara a cara He decidido dejar mis sentimientos puestos en esta carta Siempre he sido cobarde que quieres Mi amor, no te guardo rencor por no haberme comprendido Yo sé que has hecho lo posible y no me has entendido Te juro, vida mía, ay que ya nada te pido Solo que me comprendas lo mucho que he sufrido Adiós, te digo adiós, no quiero volver a verte Me voy, pero te pido que algún día te acuerdes De quien tanto te quiso De quien te querras siempre Aunque me haya marteado Aunque me haya marteado De quien me has estado muerto Mi amor, no he tenido valor para decirte esto cara a cara He decidido dejar mis sentimientos puestos en esta carta He decidido dejar mis sentimientos puestos en esta carta Siempre he sido cobarde Ay, ¿qué quieres que yo haga? Si nunca me he atrevido a confesarte nada Mi amor, mi amor, te pido por favor No vayas a pensar que me cansé de ti Es que, ay, no puedo aguantar más Es mucho mejor así Yo sé que tú me quieres Ay, pero podrás vivir Sin yo estar a tu lado Ya no hago falta que me vayas Sin yo estar a tu lado Sin yo estar a tu lado Sin yo estar a tu lado Gracias por ver el video. Para volver, lo intento todo para volver, cada vez que pronuncio tu nombre me invade la nostalgia y me sorprendo pensando en tu amor, vuelvo a sentir el calor de tu voz y me pregunto si vale la pena seguir. Para volver, lo dejo todo para volver, es preciso cambiar nuestras vidas, volver a perdonarnos. ¿Qué nos queremos los hombres? No sé, somos los mismos diez años después, abandonemos la lucha para volver. Para volver, me haré camino para volver, a pedirte perdón y a rogarte que vuelvas a mi lado. Porque mis noches son frías sin ti y está mi cama vacía sin ti, cada minuto es eterno cuando tú no estás. Para volver, no haré equipaje para volver. Cobijarme de nuevo en tus brazos es todo lo que anhelo. Quiero entregarme a tu amor otra vez, que me desees lo mismo que ayer. Cuento los días que faltan para volver. Cuento los días que faltan para volver. Para volver, perdí mi orgullo para volver. Y no siento reparo en decirte lo mucho que te quiero. Que necesito el calor de tu piel y esas caricias al amanecer. Y esa pasión que me inflama en locura y placer. Para volver, yo cruzo el mundo para volver. Atrás dejo girones de vida y besos de otras pocas. Que no pudieron borrar tu querer. Que me dejaron temblando de ser y me marcaron el rumbo. Para volver, para volver. Para volver, para volver. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un sentimiento es un corazón, abrázame a tu corazón y no me dejes ir. Nunca te alejes de mí, si tú te vas yo no puedo vivir. No, nuestra lucha es resistir, sin igualdad no podremos vivir. Armonía de amor, tu cara bonita es mi inspiración. Abrázame a tu corazón, abrázame a tu corazón y no me dejes ir. Armonía de amor, un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir. Armonía de amor, un sentimiento es un corazón. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video. 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 Gracias.